En Colombia se han formado grandes cárteles de la droga en diferentes regiones del país. Desde sus inicios en la década de los 80, el negocio del narcotráfico era desconocido. El cártel de Medellín tomó el liderazgo y el control del tráfico de superfacientes. En los años posteriores, un nuevo reto surgiría para los comerciantes de droga. Era necesario el uso de la violencia, dando origen a una era de jóvenes decididos que se convirtieron en sicarios, asesinos letales. Este componente haría parte de las décadas posteriores, donde los diferentes cárteles colombianos formaron guerras en las diferentes ciudades. El cártel del Norte del Valle no tuvo excepción. Si bien es cierto que la astucia de Orlando Henao, o el hombre, el overall, contribuyó a que esta organización se catapultara en la cima del poder, también fue necesario un grupo de asesinos a sueldos. Entre estos se destacó Wilber Alirio Varela Fajardo, Alia Jabón, quien se convirtió en el hombre de confianza de Henao. Ocupaba el cargo de jefe de seguridad del indiscutible líder del cártel del Norte del Valle, Bodonacci. Hoy te hablaremos de la vida y el ascenso de uno de los nombres más emblemáticos del narcotráfico en Colombia en los últimos tiempos, de un capo temido por los demás capos. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. Wilber Alirio Varela Fajardo, nació en Roldanillo, Colombia. El 6 de noviembre de 1957, fue uno de los jefes de seguridad de los cárteles que terminaron tomando el control bien de las organizaciones para las que trabajaba, o de las nuevas, que se fundaron a consecuencia de sismas en las originales, derivados grupos que causaron conflictos por el control del negocio y a raíz del deceso de sus cabecillas o su extradición a los Estados Unidos. Esta estirpe de sujetos jalaba el gatillo de manera incesante con el propósito de remover a cualquiera que se convirtiera en un obstáculo para alcanzar los objetivos, tanto personales como los que la organización se trazaba. Su forma de ser era la de un hombre de campo, humilde y al que no le gustaba alardear. Eso sí, nunca le faltaba un buen anillo, un reloj en la muñeca y algunas veces una cadena de oro con un crucifijo, pero nada más. Su comida favorita era el sancocho de pescado y de gallina. Sus modales dejaban mucho que desear y por lo general utilizaba un lenguaje grosero. Siempre cargaba algo en la boca, inclusive una vez un encendedor se le estalló y casi le quema el labio. Era un hombre de sangre fría, un asesino sin escrúpulos, que contaba con un ejército de mercenarios dispuestos a cumplir sus órdenes al pie de la letra. Se dice que la cantidad de muertos que dejó Varela a su paso superan los mil, entre los que destacan importantes capos como Pacho Herrera, Julio Fierro y Miguel Solano. Sus propiedades no eran como las del resto de los capos. Todas estaban llenas de lujos y excentricidades, como cosas hechas de oro o marfil. En ellas se podían ver maderas finas por todos lados y grandes lagos con peces y otros animales, especialmente caballos y perros. Cuirbelaririo era conocido como jabón, no por su efectividad al momento de borrar a sus rivales de la superficie de la tierra, sino por la coincidencia de su apellido con un popular marca de jabón muy utilizado en hogares colombianos para lavar la ropa, llamado jabón barrigón varela, y que tenía su versión del lado de la frontera oriental de la nación neogranadina con la marca Las Llaves. En algún momento se llegó a pensar que debido a la ingente cantidad de recursos que poseía Wilber Alirio, además de su experiencia en el blanqueo de capitales, era el propietario de dicha marca, lo cual fue repetidamente negado por las personas que tenían relación con esas áreas de negocios. Algunos también dicen que su apodo de jabón se debe a lo escurridizo que era, habiendo escapado cientos de veces de las manos de las autoridades. Su único trabajo decente conocido, y acerca del cual no hay pruebas de lo que haya ejercido, fue el de Agente de Policía Nacional de Colombia, institución en la que supuestamente alcanzó el grado de sargento. Aunque una de sus empleadas de mayor confianza cuenta que el capo simplemente se sacó unos papeles falsos y le decía a todo el mundo que había sido policía. Más adelante entró en el negocio de la producción, distribución, venta de drogas y posterior lavado de dinero, bajo la mano de Andrés López López, alias Florecita, quien lo empleó en uno de sus laboratorios de producción de superpacientes a principio de la turbulenta década de los 90. Posteriormente consiguió un mejor empleo al entrar a formar parte de la nómina de los Rodríguez Orejuela en el cártel de Cali, ocupando un cargo multifuncional, al estar encargado de seguridad, las cobranzas, de poner fin amorosos y a todo aquel que no cooperara con las operaciones de la organización. Un problema con los hermanos Rodríguez Orejuela le obligó a retirarse y pasó a formar parte de la fila de Orlando Henao Montoya, en tareas de seguridad y exterminio de la que ya tenía experiencia y abundante. El 23 de noviembre de 1997, Varela estaría a un paso de irse de este mundo cuando sicarios del servicio de Pacho Herrera atentaron contra su vida. Herrera aprovechando que el líder máximo del cártel del norte del valle, para ese momento Orlando Henao se había sometido a las autoridades, atentó contra la vida de su hombre de confianza. Varela se desplazaba en su vehículo junto a sus hombres cuando de repente tres vehículos alcanzaron a jabón y sacando sus armas a través de las ventanas, procedieron a abrir fuego en contra del auto del capo, hiriéndolo en el abdomen. En total, cinco hombres perdieron la vida en el suceso, tres hombres de Varela y dos de los sicarios de Pacho. Las heridas ocasionadas a Varela no fueron mortales y éste se salvó. Bajo el permiso de Orlando Henao, Wilber Alirio logró matar al temido narcotraficante del cártel de Cali, Pacho Herrera. Había despertado una fiera Elmer Herrera al atentar contra el sicario de confianza de Henao, porque el deseo de venganza de Wilber Varela era insaciable. Varela continuaba con su trabajo como hombre de confianza de Henao. Sin embargo, las circunstancias inesperadas obligan al hombre a tomar responsabilidades y no le quedó más remedio que asumir las riendas del cártel debido al asesinato de su mentor, también conocido como el hombre de Overol, que fue acribillado a manos de José Manuel Herrera, alias El Inválido, el cual decidió asesinarlo por venganza el 13 de noviembre de 1998, porque éste ordenó la muerte de su hermano Pacho. Luego de que el hermano de Pacho asesinara a su patrón, Varela se enfureció y no descansó hasta borrar el clan Herrera o los Pachos, como también eran conocidos en la faz de la tierra. Éste se dedicó a acabar con la vida de cualquier sujeto que llevasa con identificación apellido Herrera, hombre de poco pensamiento pero mucha acción. Se les indica la autoría intelectual de la muerte de cuatro miembros de esta familia, así como también el acoso a otros miembros del clan, lo que los llevó a huir al extranjero y no conforme con ello, también los despojaba por vía forzosa de muchas de sus propiedades. Fue tanto el poder que consiguió Varela que según algunos datos, en un momento de su vida el 100% de la cocaína que entraba a los Estados Unidos, el 70% llevaba el sello de calidad de jabón. Jabón odiaba a los hermanos Rodrigo Cerejuela, especialmente a Gilberto, ya que éste había dado la orden de exterminarlo, debido a que Varela había matado a un hombre cercano a los hermanos, durante la guerra entre el cártel de Cali y el de Medellín. Al final Henao convenció a Gilberto de no hacer nada en contra de Varela y éste le perdonó la vida, pero el odio de jabón no desapareció. Varela incluso llegó a viajar a los Estados Unidos en una oportunidad, bajo la protección del agente Edward Kacerowski, con el fin de ofrecer evidencia para inculpar a los hermanos Rodrigo Cerejuela, que seguían delinquiendo desde la prisión. Al final no todo salió como estaba planeado y Varela tuvo que regresar rápidamente a Colombia, para no ser apresado en Miami por agentes de la DEA. Varela solo tuvo un enemigo que estuvo a su altura, se trataba de Diego León Montoya, Don Diego. La guerra se originaría debido a que luego de la muerte de Iván Ordinola Grajales, su viuda, Lorena Henao, quien a su vez era hermana de Orlando Henao, se comunica con Miguel Solano, para cobrarle un dinero que éste aparentemente le debía a su difunto marido. Solano dice que él no le debe nada a nadie, que más bien era Iván quien le debía dinero a él, pero que no se preocupe, que él no estaba necesitando dinero. Sin saber qué hacer, Lorena se comunica con Varela para pedir su ayuda. Posteriormente Varela se comunica con Solano para cobrarle el dinero, a lo que Solano responde de la misma forma, diciendo que él no le debe nada a nadie y que no pagará nada. A partir de este momento, Varela sintiéndose ofendido por Miguel Solano, lo declara objetivo militar. Varela no descansaría hasta acabar con la vida de Solano. Luego de varios intentos fallidos, aún logra infiltrar a José Manuel Puello, alias Chepe Puello, el mejor amigo de Solano y éste se lo entrega en bandeja de plata en una discoteca en Cartagena. Los hombres de Varela entraron a la discoteca y lo acribillaron a tiros. Miguel Solano fue asesinado. El asesinato de su gran amigo Miguel Solano y la manera arbitraria que tenía Jabón de despojar a las víctimas de sus acciones o propiedades fue la que provocó la ira de don Diego Montoya y de esta forma le declaró la guerra muerte a Varela. La guerra entre estos dos fue una cosa de película. Una guerra que dejó un saldo de aproximadamente 3.000 hombres de ambos bandos sin vida. Varela con el apoyo del ex coronel Danilo González quería acabar de una buena vez con Montoya. El ex coronel logró ubicar al capo en una finca por el Magdalena Medio. De inmediato montó un operativo con los hombres de Varela y con miembros de la fuerza pública para capturar al capo. Pero don Diego no era un hombre fácil de sorprender, ya que antes de instalarse en algún lugar, así fuera por poco tiempo estudiaba todas las vías de escape posibles y esta vez no fue la sección. A pesar de los grandes esfuerzos de los hombres de Varela Montoya logró escapar. Junto a su hombre de confianza, Omar García al escapachivo, sin embargo, familiares del capo, incluido su hermano y su sobrino, los cuales estaban encargados del aparato financiero y logístico, fueron apresados por su comandante de la policía, que se encontraba fuera de la finca. A pesar de no haber podido darle de baja a don Diego, Varela estaba contento ya que le había dado un duro golpe a la organización de su archienemigo. En represalias a lo ocurrido, Montoya ordena el asesinato de Danilo González, hecho que suscrito el 25 de marzo del 2004. Esto representó un duro golpe a Varela, ya que el ex coronel era uno de sus aliados más importantes. La guerra alcanzó hasta la web, una guerra cibernética entre estos dos hombres, pero no todo eran disparos y muertes en la guerra. Wilbert Varela aprovechando la tecnología y mandó a crear una página web, a través de ella denunciada públicamente a Diego Montoya. A su vez Montoya haría lo mismo, lanzando su página, donde se denunciaba públicamente los crímenes cometidos por Varela. Para el año 2005, Montoya llevaba una clara ventaja en la guerra y Varela decide refugiarse en Venezuela para reorganizar su maltrecha organización que había sufrido bajas importantes. Allí el capo se mueve con una identificación falsa, inclusive hasta utilizaba un carnet de periodista. Varela decide darle un paso a la guerra y le ofrece a Montoya un acuerdo de paz. Montoya recibió la propuesta con buenos ojos, ya que esta absurda guerra simplemente le había dejado ver a un centenar de hombres muertos en ambos bandos, incluyendo familiares directos de los capos, además de haberse gastado un aproximado de 150 millones de dólares. Luego de muchas reuniones y condiciones, por fin ambos jefes lograron llegar a un acuerdo. A pesar de ese acuerdo seguían habiendo uno que otro enfrentamiento entre miembros de ambas organizaciones, pero nada comparado con lo vivido anteriormente. Durante esta guerra contra don Diego ocurrió la muerte del Tocayo, quien era cercano al capo. Esta muerte había sido ordenada por Juan Carlos Ramírez Abadía, Chupeta. Jaón comprendió las causas de la muerte de Tocayo, pero con cualquier excusa buscó vengarse y sentenció a muerte a Chupeta, declarándole la guerra abiertamente e incluso diciéndole que si seguía en el país lo encontraría y le daría de baja. Aunque Chupeta tenía grandes cantidades de dinero, era violento y sangriento. Sabía que con Wilmer Varela estaba perdido, que no tenía opción y que si se quedaba en Colombia sería hombre muerto. Es de esta forma como Chupeta huye de Colombia, un capo violento que le tenía otro más violento que él. Finalmente don Diego fue capturado y extraditado a Estados Unidos en el año 2007. Había quedado libre Jabón, sin su enemigo. Varela se había ido a vivir al vecino país, en busca de algo de paz. Allí decidió radicarse en la ciudad de Mérida, donde vivió la extorsión de autoridades de cuerpos de seguridad que conocían sus antecedentes y lo extorsionaban. Le pedían dinero para no denunciarlo, capturarlo y entregarlo a sus homólogos de Colombia, quienes lo solicitaban activamente poniendo un precio de 5 millones de dólares a información que condujera su captura. Y es precisamente en esa ciudad donde el capo vería su fin, ya que en un operativo montado por el lugarteniente Javier Antonio Calle Serna, alias Comba o combatiente, y Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo, ambos muy interesados en quedarse con sus rutas de distribución del Caloides, fue asesinado en un complejo de cabañas de lujo el 30 de enero del 2008. En principio se pensó que el hecho era parte de un plan para simular su asesinato, ya que Varela tiempo atrás había simulado su muerte asesinando a un hombre muy parecido físicamente a él, pero que luego las autoridades lograron comprobar que se trataba de otra persona. Sin embargo, pruebas de ADN efectuadas confirmaron su identidad. Además, las autoridades le pidieron a su mujer, Giovanna Guzmán, que identificara el cadáver a través de fotografías que le mostraron. La mujer pudo asegurar que se trataba de jabón a través de distintos rasgos físicos que reconoció, como una cicatriz en el abdomen, su falange motilada en el dedo de índice de la mano izquierda y algo tan peculiar como su pene. La realidad es que no se puede dar por cerrada la posibilidad de que el narcotraficante siga vivo. Jabón fue un hombre con mucho dinero y mucho poder. Pudo simular su muerte. Este capo fue tan astuto que podía sostener diferentes frentes de guerra. Nada raro sería que también hubiese fingido su muerte. Comparte tus opiniones sobre el video en la caja de comentarios. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo...